Luz verde para la administración de una dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID del tipo ARNM a los mayores de 70 años, que se les comenzará a inyectar a finales de octubre, cuando ya hayan pasado seis meses desde la inoculación de la segunda dosis. Según el Ministerio de Sanidad, este es el acuerdo al que se ha llegado tras mantener una reunión con representantes técnicos de las comunidades autónomas para abordar la estrategia de planificación de vacunación para hacer frente al COVID-19 en todo el territorio nacional, tras la evidencia científica que demuestra que la edad es el principal factor de riesgo. Aquí la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, considera positiva la inoculación de esta dosis adicional en los mayores. La salud pública nos está guiando por el buen camino en cuanto a las vacunaciones, se está viendo que en las residencias de mayores los números bajan en cuanto han empezado a vacunar también con la tercera dosis, los inmunodeprimidos, ahora refiere a los mayores de 70 años, yo creo que vamos por buen camino. Explica también que la vacuna frente al COVID será una vacuna que se tendrá que renovar, como pasa con la de la gripe, que en breve comenzará a ponerse en los centros de salud. Nos vamos a ver con números ajustados, pero lo peor de todo esto es que siempre quedan deprimento de lo que es el trabajo diario que debe de hacer un centro de salud, un centro de atención primaria, que es la prevención y los cuidados de promoción de la salud. El 25 de octubre sería la fecha fijada para comenzar a administrar esta dosis de refuerzo a los mayores de 70 años y no se descarta que el pinchazo de recuerdo se ponga también en mayores de 65 cuando hayan cumplido seis meses de la pauta completa.